La Coquillita.com Quiere que le compre carteras y mucha ropa Y ni siquiera quiere dar ni un beso en la boca Tuta, 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 demasiado loca 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 Loca, loca, demasiado loca Tiene tremendo cuerpo y su cara muy bonita Pero se comporta como si fuera una señorita Dice que de su casa ella nunca sale solita Y en la calle la conoce como la más maldita Llegamos a la disco y se toman todas las botellas Tukum, tukum, sí, todas las botellas Le digo que bailemos y piden otra botella Tukum, tukum, la otra botella Es que ella lo que quiere es que la traten bien Ella te pide carro y no le gusta el tren Pero no suelta nada y se enoja si tú la tocas Por eso te digo que ella es demasiado loca Quiere que la lleve a César López Ocho a Colombia Quiere que le compre carteras y mucha ropa Y ni siquiera quiere dar ni un beso en la boca Tuta, 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 demasiado loca 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 Loca, loca, demasiado loca Ella pide mall, prenda Ella lo que quiere es que la lleve a la tienda Ella pide mall, prenda Ella lo que busca es un macho que la defienda Mami, tú estás loca y por eso yo te entiendo Llego a la disco y los manes me quedan viendo Dile que esto es mío y que yo no lo vendo Demasiada plata yo pagué por ese cuerpo Porque ella lo que quiere es que la traten bien Ella te pide carro y no le gusta el tren Pero no suelta nada y se enoja si tú la tocas Por eso te digo que ella es demasiado loca Quiere que la lleve a César López Ocho a Colombia Quiere que le compre carteras y mucha ropa Y ni siquiera quiere dar ni un beso en la boca Tuta, 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 demasiado loca Tuta, 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 demasiado loca Tuta, 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 demasiado loca Tuta, 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 demasiado loca Loca, loca, demasiado loca Seguimos sueltos y pa' la calle Este es el Chevo Y Eugenio se la beben todas A nosotros no nos para nadie Que nosotros estamos más fuertes que Mayweather Dicen los genios Quiere que la lleve a César López Ocho a Colombia Quiere que le compre carteras y mucha ropa Y ni siquiera quiere dar ni un beso en la boca Tuta, 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 demasiado loca 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 Loca, loca, demasiado loca